Estación 13 Estación 13 es un grupo de adolescentes con el que hacemos videos para compartir situaciones de la vida cotidiana con humor y con un mensaje totalmente diferente. Muchas veces como adolescentes tenemos problemas y dificultades pero con este equipo buscamos dejar eso de lado y compartir buenos momentos. Con Estación 13 no solamente hacemos videos sino que también organizamos un evento llamado E13Fest que queremos comenzar a llevar a todo el país. Por estas cosas te invitamos a que nos conozcas un poco más Entra a YouTube, busca nuestros videos, entra a nuestro Facebook, a nuestro Twitter seguir todas nuestras novedades porque esto da para mucho más y vamos a seguir compartiendo estos mensajes a todo el mundo. Cada día nuestro objetivo es compartir a Jesús porque Él es nuestro principal referente por eso cada mensaje, cada video que hacemos está basado en cosas que Él nos dejó. Estación 13, un enfoque diferente.